Hola a todos chavales, soy Infer y antes de comenzar con el vídeo os quería recomendar la mejor web europea de videojuegos para PC La tienda se llama Instant Gaming y podréis comprar case de juegos para PC al mejor precio rebajados al menos 30, menos 40, menos 50 e incluso al menos 60% de su precio original Tendréis el link de la web en la descripción Hola a todos chavales, soy Infer y hoy os traigo un vídeo un poco así de disculpas, ¿no? Digamos No me juzguéis mucho por la voz que tengo ahora y por cómo voy a hablar porque estoy bastante cansado Acabo de venir de, bueno, de ir por ahí en bici a hacer kilómetros y tal con un colega Me acabo de buchar y estoy totirao, ¿vale? O sea, estoy totirao ¿Qué vengo a deciros? Vengo a deciros que, bueno, supongo que los más activos en el canal, que no son pocos, son bastantes Habréis notado que últimamente está teniendo mucha inactividad, ¿no? Que hace muchísimo tiempo que no subo un vídeo, bueno, muchísimo tiempo, un par o tres de días que no subo ningún vídeo así, digamos, de zombies o algo, o algún gameplay, ¿no? Eso se debe, pues bueno, como ya habréis suponido, supon... como ya habéis supuesto la mayoría de vosotros Eh... es por la vuelta al instituto, ¿no? La vuelta a las clases, la vuelta otra vez a la rutina, levantarse pronto, llegar tarde, comer, no tener casi tiempo Yo estoy cada día ahora, me tengo que levantar aproximadamente a las seis y media para coger el tren a las siete Y llegar a las siete y media al pueblo donde voy al instituto Y después a pata tengo media hora más hasta llegar a lo que viene siendo el instituto, ¿no? Me levanto cada día a las seis y media, vuelvo a casa a las tres y media de la tarde Como, eh... hago pues la tarea que me hayan puesto, lo que tenga que hacer Y tengo entreno después por la tarde, o sea, no tengo casi, casi nada de tiempo, gente Y estoy intentando acostumbrarme a este nuevo horario Ya que, bueno, me ha cambiado bastante en cuestión al que tenía en el curso pasado Y me está costando acostumbrarme, ¿no? Eh... no quiero que os preocupéis, no quiero que... Oh, enfermas a dejar YouTube, no voy a dejar YouTube Solo os pido que me dejéis unos días, un tiempecillo, nada, muy pequeño Creo que, o sea, seguramente no llegará ni a una semana Eh... un tiempecillo solamente para que me vuelva a acostumbrar a este horario Me vuelva a administrar bien las cosas, apuntes La agenda la tenga bien administrada, etcétera, etcétera, etcétera Para poder sacar un huequecillo en el que pueda, pues, grabar los vídeos Y subirlos, etcétera, etcétera, ¿no? Además, como sabéis, pues mi conexión no es muy buena Y me cuesta mucho también a la hora de poner a subir los vídeos No tengo mucho tiempo tampoco Y eso me dificulta mucho las cosas, ¿no? Os pido solamente esto, gente Os pido disculpas por... por todo... Por toda la inactividad que está habiendo últimamente No quiero dejar que nada así, sobre todo porque hay un montón... un montonazo De series que tenía pendientes y que están aún activas Y que estoy haciendo actualmente en el canal Y estoy viendo que últimamente estamos pillando un ritmo grandioso O sea, ya somos casi 22.000 suscriptores Y hace nada, a principios de verano éramos 10.000 suscriptores O sea, hemos avanzado muchísimo en muy poquito tiempo Y esto me está dando muchísimas ganas de continuar, ¿no? No quiero que penséis que no tengo ganas de subir vídeos, ¿no? O sea, tengo unas ganas que alucináis de... de traer... De meter la tray al canal que le quiero meter, de subir vídeos, etcétera, etcétera, etcétera Lo que pasa que es eso, ¿no? Estoy ahora con este horario que me tengo que acostumbrar Supongo que la mayoría de vosotros lo entenderéis La mayoría de vosotros, pues... Es que tengáis que levantaros tan pronto, lleguéis tan tarde Además hagáis extraescolares, etcétera, etcétera, etcétera Supongo que me entenderéis a lo que me refiero, ¿no? Nada más, gente Perdonad este vídeo cortito, cortito, cortito Solamente era esto para informaros sobre esto Muchísimas gracias a todos por la comprensión que estáis teniendo Y sobre todo, gracias por el apoyo que estáis teniendo últimamente en el canal Que la verdad es espectacular, gente Pero grandiosos, sois grandiosos Nada más Espero que os haya gustado Dadle a like al vídeo para que lo vea más gente Y, bueno, todas las redes sociales en la descripción, como sabéis Tenéis toda la información en la descripción Nosotros leerosla si queréis saber algo de mí Lo digo porque cada vez en cada vídeo me encuentro comentarios de ¿Cuál es tu Twitter? ¿Cuál es tu no sé qué? En la descripción está todo, gente Y nada más, nos vemos en la siguiente Y, bueno, antes de finalizar Suerte a todos con la vuelta al cole, la vuelta al instituto La vuelta a las clases, a la universidad, al trabajo, a donde vayáis Mucha suerte a todo el mundo Espero que salgáis adelante Y nada más, nos vemos en la siguiente Adiós